Visión G TV En la mayoría de los casos, o solo nos quejamos, e insisto, no buscamos la mejoría en el cambio por presuponer que nada podemos lograr con cosas pequeñas. Yo convencido de que sí podemos, los invito a voltear a su alrededor y redescubrir lo que diariamente vemos y no apreciamos. ¿Cuántas plantas se te han marchitado a lo mejor por no tener cuidado con ellas? ¿Cuando caminas por la calle tiras la basura donde va o la tiras donde cae? ¿Si vas a limpiar la entrada de tu casa, te ha pasado por la cabeza también en una de esas limpiar la casa del vecino? ¿Cuando sales y saludas a tus vecinos con una simple sonrisa o les dices buenos días o te sigues de frente? Es gente que ves a diario. Cuesta el mismo trabajo sonreír que hacer un gesto de enojo. Y definitivamente una sonrisa te da mucho más. ¿Cuando has visto que tu perro te ignore o te trate mal? Jamás. Eso sí te lo puedo responder. Es ahí donde debemos mostrar nuestro lado animal y recordar que siendo nosotros mismos sí podemos generar un cambio. Sonríe. Es contagioso. Recuerda a tus perros en los momentos difíciles y cámbiale. Dale vuelta a ese momento pesimista o a ese problema. Ensáñale a la gente lo mucho que dan las mascotas e invítalos a los que no tienen mascotas a que adopten. Eso es un gesto de amor. Eso genera un cambio. Y lo que todos nosotros necesitamos en este país y en este mundo es un cambio. Y qué mejor que partir de nuestro lado animal para generarlo. Para lograr ese cambio que tanto buscamos y del que tanto nos quejamos que no llega. Empieza por ti. Empieza buscando ese lado animal en tus mascotas. Empieza buscando ese amor que solo los animales nos pueden dar para generar el cambio que todos queremos para todos nosotros. Yo soy Francisco Carbonell. Y como les digo, este, este es mi lado animal. Hasta la próxima. Estamos en VisionG.TV, la televisión que te escucha.